Amigos, nos vinimos a mejorar el campo muy cerca de aquí de Alcalá de Henares, en el eje de Henares y lo que ustedes tienen al fondo es la iglesia famosa de Justo Gallego Este es un señor que se dedicó más de 60 años a hacer esta infraestructura con sus manos, con materiales de reciclaje y quisimos venir a conocer un poquito más de cerca esta impresionante historia ¡Acompáñenos! Aquí estamos en la iglesia de Don Justo Gallego, le llaman el arquitecto de la fe, ¿eh? La gente dice catedral porque hay dimensiones grandes, así que la catedral, lo que sea Amor, mira, mira, mira Pionero en el uso de materiales reciclados Yo me dedico a la chatarra y cuando veo alguna cosa que eso pues se lo aviso Ladrillos, pidones y ruedas de bicicleta son algunos de los elementos de construcción que utiliza este maestro del reciclaje Lo tiran todo Esto es crema español, esto es granito, luego lo pulo y hago una maravilla Yo no he hecho nada del otro mundo, no crea yo He aprovechado, yo he encontrado botes que he hecho balandillas Lo he hecho a mi manera románica, no, no, no he visto catedrales Y he conjugado castillo con catedrales románicos Como obra lindia, ¿sabes? En la prensa, está loco, es loco en la catedral, hay varias, pero eso a mí no me importa A Cristo también le insultaron Amor, mira quién está ahí Empezamos por un ideal cristiano Amor Cristo y lo que yo tengo de herencia se lo ofrezco a él Me lo han dado a él, se lo devuelvo y con una catedral, lo que he podido Estoy buscando cosas por ahí y lo he conseguido Mira mi vida, a ver, este es mi arquitecto de fe y los proyectos monorales están con mi señorero, este es... Si mi amor Bueno, tiene dos naves, una central, un crucero Y tengo crista abajo también, para celebrar Ahí viene mi amor, vamos a la cripta La cripta Lo hago yo, mismo directamente no tengo que escribir nada Sin estudio ninguno, no hace falta tanto estudio Vamos a subir estas escaleras, que están hechas a mano Cuando yo hago una medida de 50 metros, pues ya calculo las medidas y la proporción de la altura Pero vamos, como vamos, está bajo el espacio, no hay error Por aquí, seguimos subiendo las escaleras Por aquí, seguimos subiendo las escaleras Hay dos parroquias, pero necesita esto también Hace falta hacerla Y dejar hecha una catedral, que sea la crista ahora, de momento Hay un nido Claro, yo como cristiano se lo doy al obispo Todo, cuando se acabe se lo regalo He hecho tres estamentos ya, renovados La cúpula está inspirada en la del Vaticano Ahorita está así Debería estar así Yo he nacido en el año 25 Tengo 92 años ya Llevo desde 60 y tantos 50 y tantos años Es que me apruebo yo lo que he conseguido Por la constancia de un ideal Valeu ¡Gracias!